Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin y hoy os traigo una guía que me habéis pedido muchísima gente, sobre todo la gente nueva que es una guía sobre las habilidades fortuitas y a qué Pokémon enseñarle qué tipo de habilidad, esto de las galletas, los rollos y todo eso vamos a explicarlo todo tranquilamente, ya hice un vídeo anterior que lo expliqué por encima pero esta vez vamos a digamos a indagar un poquito más para que sepamos cómo funciona, porque hay gente que no tiene ni idea, hay gente que más o menos está ahí pero que hay cosas que se escapan, vamos a explicarlo tranquilamente y empezamos para ver cómo funciona todo esto vale, pues vamos a empezar primero con esta ficha que os voy a dejar en la descripción del vídeo que nos dicen todas las habilidades pasivas que hay de esas fortuitas, todas las habilidades fortuitas que podemos darle con las galletas ahora os explicaremos cómo funcionan y todo eso, pero antes de nada os vamos a explicar dónde se consiguen las galletas de la fortuna pues básicamente donde más se consiguen, donde se consigue habitualmente es en la residencia de batalla en los pisos 5, perdón, en los pisos creo que son 10, 15, 20, 25 y 30 te dan a elegir 3 regalos uno es un regalo sorpresa, el otro es curación y el otro es para subirse los ataques que has gastado pues cuando coges el primer regalo, las sorpresas te suelen dar galletas de la fortuna o también en las fases más altas, como podéis ver aquí, te dan también en las recompensas rollos o galletas entonces, sabiendo esto, que se consiguen aquí, vamos a ver qué tipo de galletas tenemos en el juego vale, nos metemos aquí en la bolsa, vamos aquí abajo del todo y fijaos lo que tenemos, hay que diferenciar entre los rollos, que es esto que tenemos aquí y las galletas, que como veis tenemos de varios colores y de varios rangos bronce, plata y oro, uno, dos o tres, ok pues empezamos, tenemos los rollos que ahora os explicaré para qué sirven, dejadlo ahí en un momento tenemos cuatro tipos de galletas en concreto, de cuatro diferentes colores tenemos las rosas, que serían las crujientes tenemos las azules, que son las esponjosas tenemos las amarillas, que son las fiables y luego tenemos las lilas, que son las tostadas como veis, las tres primeras, las rosas, azules y amarillas tienen tres rangos, tienen bronce, plata y oro lo veis, crujiente de nivel 1, crujiente de nivel 2 crujiente de nivel 3 azul 1, azul 2, así, vale simplemente leyendo un poquito la descripción de cada galleta ya sabes más o menos para qué sirven lo que te va a dar esa galleta, qué tipo de habilidad te va a dar para el Pokémon, vale así que simplemente con eso podemos deducir un poquito para qué Pokémon darle y luego tenemos esta que va suelta que no tiene ramos de habilidades, son solamente tesoro, solamente hay una, vale, solamente es de un tipo que es la tostada que, bueno, pues protege de un tipo en concreto de un ataque por ejemplo, por ejemplo vamos a poner, por ejemplo que un Pikachu es débil a la tierra pues si le metes una galleta de la fortuna de la tostada pues lo ideal es ponerle, por ejemplo que sea inmunidad o sea, que nos suba la defensa frente a ataques tipo tierra vale, pues es un ejemplo que te puedo dar vale, para vermos tranquilamente cómo funcionan en concreto bueno, pues sabiendo más o menos cómo funcionan y todo esto os repito o lo tenéis en la ficha que os voy a dejar en la descripción del vídeo en un enlace para verlo entonces es importante siempre tener siempre delante la ficha para saber qué tipo de habilidad queremos ok así que ahí la tenemos todas como veis en la ficha tenemos crujiente 1 todas las que te salen en la galleta crujiente 1 que sería la rosa de bronce vale crujiente 2 que sería la rosa de plata y crujiente 3 que sería la rosa de oro ok y así con todas tenemos luego la esponjosa 1 esponjosa 2 la 3 que son las azules luego tenemos las demás vale así, poco a poco pues aquí la tenéis todas vale entonces cómo se enseña una habilidad especial pues nos vamos a ir otra vez al juego una habilidad especial no fortuita quería decir nos vamos a equipo nos metemos aquí donde están los megáfonos aprender movimiento o habilidad vamos a coger uno por ejemplo vamos a coger Raichu ok habilidad fortuita vamos aquí y ahí nos piden rollos estos rollos nos piden 4 rollos para aprenderle una habilidad fortuita una vez que le metamos los rollos nos pide una galleta la galleta que queramos que aprenda el tipo de habilidad que queramos que aprenda pero primero hay que darle los rollos ¿por qué nos pide 4 rollos? porque nuestro Pokémon es de 4 estrellas si fuese un Pokémon de 5 estrellas nos pide 5 rollos si fuese de 3 estrellas nos pide 3 rollos ¿vale? vamos a hacer la comprobación para que lo veáis vamos a poner por ejemplo ahora uno de 5 estrellas cualquiera un Raichuaza como veis ahora nos pide 5 rollos ¿vale? esto es muy fácil de entender no tiene nada más perfecto ahora ¿qué tipo de habilidad debería enseñarle a qué Pokémon? yo recomiendo así por regla general no es que sea exactamente así porque cada Pokémon puede tener su propia su propia especialidad su propia galleta que le venga muy bien en concreto pero yo por ejemplo si un Pokémon que sea atacante tiene crítico para subirse crítico de alguna manera yo recomiendo subirle crítico potente ¿vale? es por ejemplo una cosa es algo que generalmente funciona bastante bien porque te subes el crítico el crítico potente lo que hace es que cuando metes un crítico te aumenta más la potencia de ese movimiento de nada sirve enseñarle crítico crítico potente a un Pokémon que no que no se pueda subir el crítico porque desperdiciaría esa habilidad ¿me entendéis? ¿no? vale otra cosa que tengo que enseñaros muy muy importante que sería que sería que sería que iba a decir yo vamos a ver vale esto que iba a decir la diferencia en que hay entre las galletas de bronce de plata y de oro o sea porque hay 3 rangos de galletas porque si os fijáis en la crujiente tenemos como unas 25 habilidades para aprender en las de rango 2 que son las de plata tenemos como unas 18 así me parece y en las de rango 3 las de oro tenemos 8 habilidades para aprender entonces ¿por qué es mejor aprender las de oro que tiene 8 habilidades nada más que las de 1 que tiene 25 habilidades? evidentemente por la probabilidad porque es más fácil aprender una habilidad entre 8 que una habilidad entre 25 ¿entendéis lo que quiero decir? porque en las galletas crujientes de 3 estrellas te salen nada más que estas 8 en las de 1 estrella te salen estas 8 y 20 más entonces si tú quieres aprender por ejemplo osadía vamos a poner que quieres aprender osadía le pones una de oro pues tiene una probabilidad entre 8 que te salga osadía porque recordad que son las galletas te toca una habilidad al azar ¿vale? no la eliges tú te toca una al azar pero si por ejemplo tú quieres aprender a osadía con una galleta de bronce de una estrella o sea la puedes conseguir lo veis que la tenemos aquí osadía pero la probabilidad es de 1 entre 25 habilidades que hay por eso es mejor si quieres una habilidad en concreto meterle una de oro porque hay menos probabilidad de fallar ¿vale? lo que quiero me entendí lo que quiero decir ¿no? contra más rango tenga la habilidad la galleta más fácil es que te toque la habilidad que tú quieras ¿vale? entonces por ejemplo lo que iba diciendo antes crítico potente ¿no? aumenta la potencia de movimientos de aceptar un golpe crítico esta por ejemplo la recomiendo a los Pokémon atacantes que tengan crítico ya de por sí por ejemplo ¿no? vamos a poner un par de ejemplos para que lo veáis vamos a irnos a un Pokémon por ejemplo mira Houndoom es perfecto ¿no? para verlo veis que tiene directo más ¿no? es un Pokémon que de por sí se puede chetar su crítico pues sería bueno aprenderle crítico potente ¿vale? es una opción ¿por qué no sería bueno aprenderle crítico potente a un Pokémon que no se meta crítico? pues evidentemente porque no va a usar el crítico no vas a poder beneficiarse de esa habilidad ¿vale? así que esto se saca sobre todo por lógica leéis un poquito las habilidades leéis un poquito las ataques de los Pokémon y viendo eso ya sabéis por lógica que le debéis de poner hay luego casos hay casos muy excepcionales por ejemplo que es Step Tile que es un caso muy bueno para ver que por ejemplo tiene lluevehojas lluevehojas es un ataque que cuando lo usas te bajas a ti mismo el ataque especial ¿vale? de esa manera cada vez que pegues tu ataque especial va a ir bajando pero se puede solucionar de una manera le podemos meter una habilidad fortuita que lo podéis ver como he dicho en la lista de de la ficha que lo tenéis en la descripción del vídeo buscáis inmunidad ataques especiales para que no te lo bajen de esa manera nunca te van a bajar el ataque especial ni tú mismo te lo puedes bajar cada vez que uses el lluevehojas tu ataque especial no va a bajar se va a quedar siempre el no más alto donde estés no te baja entonces siempre vas a pegar igual de fuerte por eso es un ejemplo muy claro de que mejor habilidad le podemos poner a Except Tile que es esta que tenemos aquí inmunidad a ataques especiales otro ejemplo que tenemos vamos a poner por ejemplo Rayquaza Rayquaza como podemos ver tiene Cometa Draco que sería lo mismo que te reduce el ataque especial podemos meterle también inmunidad al ataque especial para que no para que no nos baje el ataque especial o por ejemplo tiene enfado que cuando lo usas te confundes a ti mismo así que podemos ponerle inmunidad a confusión ¿entendéis como va como funciona? pues sería un ejemplo entonces si yo quiero aprenderle por ejemplo voy a querer aprenderle inmunidad por ejemplo que prefiero enfado o prefiero Cometa Draco pues yo vamos a probar por ejemplo vamos a coger otro Pokémon diferente porque no quiero aprenderle ninguno de este el mejor ejemplo que vamos a coger ahora mira por ejemplo este este es otro clave fijaos en la habilidad pasiva que tiene que es crítico veloz ¿vale? que aumenta velocidad cuando metes crítico uy perdón que me salió y nos vamos por ejemplo a darle duro que tiene esta habilidad que lo que hace es que te aumenta la precisión y te aumenta el crítico ¿vale? también te reduce la defensa especial pero es un Pokémon atacante así que no nos conviene digamos inmunidad a defensa especial es una tontería porque vas a pegar nos conviene que el crítico nos aumenta más la potencia porque aparte de velocidad nos va a aumentar la potencia ¿vale? con este le aumenta el crítico veloz que es potencia y con esto si nos metemos crítico vamos a intentar aprenderle la habilidad que hemos dicho antes para un atacante que es la de ¿cómo se llama la que hemos dicho? la de crítico potente ¿vale? entonces cuando metas un crítico te subes la velocidad y te vas a aumentar la potencia de los ataques vamos a hacer un ejemplo ponemos gastamos los 5 rollos ¿vale? ya está uy perdón los 5 rollos ahí está ¿no? ahora me dice elige un tipo de galleta ¿no? vamos a aprenderle una galletita entonces a ver quiero buscar la de crítico potente pues me voy a la ficha vamos aquí a la ficha y nos ponemos venga ¿dónde está el crítico potente? que se lo quiero poner ¿no? yo en este caso ya sé que crítico potente está aquí ¿ok? está en la galleta crujiente de nivel 3 podría usar una galleta de bronce pero la probabilidad de que me salga es de 1 entre 25 ¿no? por ejemplo hay muchísimas pero si le meto la de oro que es la que le voy a poner tengo una probabilidad entre 8 de que me salga ¿vale? entre todas estas que tenemos aquí pues vamos a hacer el ejemplo nos vamos aquí otra vez a ver si nos sale y si no pues nada podemos seguir probando hasta que nos salga ¿vale? pues nos vamos a ir a otra vez aquí pues sería la crujiente de oro pues voy a darle esta a ver si me toca o a ver si no me toca le damos granuja aumenta la probabilidad de causar problemas de estado con un movimiento de estado esto no me vale para nada porque lican rock no tiene ningún movimiento que cause problemas de estado así que esto no me beneficia para nada esto por ejemplo ¿a quién le vendría bien granuja? por ejemplo pues a un pokémon que por ejemplo Pikachu tiene impacto eno y puede paralizar pues con granuja tendrías más probabilidad de paralizar ¿veis? es todo lógica o sea no tiene nada es que es todo lógica un pokémon que pueda cambiar de estado o sea que pueda paralizar que pueda quemar lo que sea aumentando la probabilidad pues con granuja vendría bastante bien aprenderle esta habilidad fortuita vale pues no me vale para nada pues voy a cambiarla otra vez pues le doy a fortuita le doy a vale y le vamos a dar otra más ¿ok? venga a ver si me toca vamos a hacer un par de veces si no toca no pasa nada ¿vale? condensador aumenta potencia los movimientos cuando mañana esté la barra de movimiento bueno no es que sea tampoco muy útil en este caso para lican rock porque vamos a estar siempre apurando la barra pero bueno esta por ejemplo cuanto más barras tengamos de movimiento pues más fuerte voy a pegar ¿no? voy a dejar esta por ahora luego lo cambiaré yo tranquilamente me dice ¿quieres cambiarla? pues mira pues sí mejor que la anterior ¿no? pues fácil entonces como he dicho esto es lógica pura y dura miráis todas las habilidades que tenéis en la lista buscáis pues qué tipo de Pokémon qué función va a tener y le metéis una si es que no tiene nada más a un Pokémon por ejemplo que sea tanque le viene muy bien por ejemplo meterle inmunidad críticos ¿no? por ejemplo para que no le metan crítico y tanque mucho mejor o inmunidad por ejemplo a mitigación de lo que sea por ejemplo vamos a ver otra vamos a poner otro ejemplo vamos a poner como he dicho antes la galleta esta que no tiene rango que sería esta de aquí la tostada ¿vale? la tostada no tiene rango no tiene solamente tiene la de oro y tiene mitigación ataques normales a de fuego a agua eléctrico tal pues un Pokémon que sea tanque por ejemplo vamos a poner Stilix que va a salir Stilix creo que va a ser débil a la lucha me parece o al fuego no sé vamos a poner que es débil a la lucha pues Stilix es un Pokémon super tanque pues si quieres que tanquea aún más pues le metes mitigación de lucha y el daño recibo de lucha va a ser aún menor de esa manera vas a tanquear mejor y vas a digamos a cubrir esa debilidad que tiene hacia la lucha y pues nos va a servir mucho mejor ¿no? pues es un ejemplo que te puedo dar ¿vale? hay cantidad de ejemplos cantidad de opciones y demás por eso digo que no hay una regla clara sobre qué Pokémon debe aprender sí o sí tal cosa o sea ya tú según lo que veas pues le pones una cosa o le pones otra o sea todo va por lógica pero como he dicho si un Pokémon atacante que tenga crítico de por sí le metes el crítico potente porque siempre va a ser bueno ¿vale? si es por ejemplo un tanque pues mete la inmunidad crítico que nunca viene mal y cosas así ¿vale? y básicamente es eso digamos por regla general lo que puedes hacer con todo esto o luego hay Pokémon que por ejemplo creo que es Chandelure que se quema a sí mismo o por ejemplo Rayquaza que se confunda a sí mismo le puedes meter inmunidad confusión inmunidad quemadura para que no te quemes a ti mismo ni te hagas daño a ti mismo ni cosas así ¿no? pues todo eso también funciona bastante bien entonces cualquier duda que tengáis sobre esto me lo dejáis en los comentarios yo respondo a todo y recordar tenéis la lista abajo en la descripción del vídeo esta lista que tenemos aquí y siempre recomendable mirarla antes de enseñar cualquier habilidad para saber por qué qué habilidad tienes que elegir ¿ok? así que nada gente pues básicamente es eso es regla general de cómo funciona y repito cualquier duda consejo lo que queráis lo tenéis también en Telegram que tenemos un grupo de Telegram que hay abajo también en la descripción del vídeo podéis uniros a él que estamos siempre ayudando pedís consejo también que siempre os ayudamos y demás así que dejad un like suscribíos al canal para más consejos y cualquier cosa que tengáis repito cualquier duda me lo dejáis en la descripción del vídeo que yo respondo a todo ¿ok? así que un saludo y espero que os haya servido chao